¡Ciapas no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ciapas no se va! En 2017, deudas millonarias y malas jugadas consumieron el orgullo de miles. Entonces, el coloso de Tuxla pasó a ser solo un referente de ubicación. Ese año, Chiapas vio partir a la escuadra que llenó de orgullo, que dio vida a lealtades inquebrantables, que alentó a toda una afición. El sueño terminó por completo para Jaguares de Chiapas y no volvió a jugar. Fue desafiliado por la Federación Mexicana de Fútbol por los millonarios adeudos que mantenía. Hoy, el Víctor Manuel Reina es solo un viejo poroso, sin resplandor. Atrás quedó el recuerdo de un imponente estadio. Ahora, solo es una guarida de rufianes al acecho. El pasado 17 de agosto se cumplieron 19 años del primer partido como local del equipo chiapaneco. Y aunque hoy solo es un recuerdo, siempre serás jaguar. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.